Música Tenemos el orgullo de presentarles en Tuyo Motor la séptima generación de la Hilux. 48 años de historia, un desarrollo lleno de hitos e innovaciones en la parte tecnológica. Es un concepto fuerte y emotivo el que llega esta vez a nuestro país, lleno de confort, con un equilibrio perfecto para carga y pasajeros. Música Viene ahora con un chasis reforzado que nos permite una mayor capacidad de carga, tanto en tamaño como en peso. Siempre disponible para cualquier tipo de trabajo pesado, ahora con la comodidad de una SUV de última generación, última generación Toyota. Música Con la nueva tecnología de motores diesel y el evolucionado motor a gasolina, ahora estas Hilux vienen con mayor potencia a un menor consumo. Música Esta nueva versión tiene un sistema de frenos mejorado, mayor diámetro en los discos de frenos, apoyado en sistemas electrónicos de frenado como son el asistente de freno, el ABS y la distribución electrónica. Todo esto para mayor seguridad. Música Finalmente queremos enumerarle otra serie de controles que trae esta última versión, para ayudar a la seguridad de ocupantes y de carga. Entre ellos están control de ascenso, control de descenso, control de tracción, control de estabilidad, control de trailer y control de saltos del vehículo. Música Toda la información detallada de esta nueva generación de Hilux la podrá encontrar directamente en nuestra sala de ventas de la avenida Las Vegas o visitando nuestra página web www.tuyomotor.com Música 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 Música